Censa dio a conocer un comunicado a la opinión pública por los hechos ocurridos el pasado domingo donde dos fontaneros perdieron la vida en momentos en que ejercían su labor en la válvula ubicada en la estación de Pedro Páez. Aunque las investigaciones avanzan para dar con la respuesta exacta de qué fue lo que pudo haber ocurrido, al parecer gases tóxicos generados por hidrocarburos pudieron ocasionarle la muerte a los trabajadores. El muchacho simplemente accedió a la cámara para poder ir a cerrar la válvula. Ahí lo único que hay es una válvula que es la que nos permite a nosotros cerrar la línea de 18 pulgadas y hay que entrar a investigar, pues ya se harán las investigaciones, como le digo, para determinar exactamente qué fue lo que sucedió y qué es lo que había ahí para que efectivamente pudiera suceder lo que sucedió. ¿Los fontaneros llegaron o no llegaron con los implementos de seguridad? Pues como le digo, normalmente para acceder a abrir una válvula, pues solamente los elementos normales con su vestimenta y su guante y lo que normalmente se requiere para poder manipular la herramienta normal, la herramienta menor. Pero como le digo, esta es una cámara donde no hay elementos extraños, simplemente una válvula de 18 pulgadas y eso es lo único que existía ahí dentro de esa caja. En la actualidad está restringido el ingreso a esta válvula por parte de los demás trabajadores para evitar otro hecho lamentable, mientras se avanza en las investigaciones del caso.